El mundo de las redes sociales se encuentra de luto, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido influencer ecuatoriano, Aragán TV Show, esto luego de luchar por varios días por su vida en un hospital de Guayaquil, debido a un mal que lo aquejaba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido creador de contenido? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy, 16 de enero del 2024, en horas de la madrugada, se confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido influencer Carlos Gasola Marín, mejor conocido como Aragán TV Show, a sus 25 años de edad. El guayaquileño se dedicaba a crear contenido apoyando al talento de los barrios olvidados y zonas rojas en diferentes ciudades del país para motivar y conocer realidades, sobre todo de jóvenes. Según se ha podido saber, el deceso del creador de contenido se habría dado a causas de un tumor maligno en el tórax que lo mantuvo en cama durante algunos meses. Sin embargo, en los últimos días su condición empeoró, por lo que tuvo que ser internado en el Hospital Luis Bernaza, en Guayaquil, Ecuador. Fue el pasado domingo 14 de enero, cuando a través de su cuenta de Facebook, pidieron una cadena de oración a sus seguidores en una publicación con su foto postrado en la cama de un hospital. Todos a mantener una oración por nuestro comunicador del barrio que se encuentra luchando por su vida. En estos momentos necesitamos de su apoyo ahora más que nunca. A las 8 de la noche estaré haciendo un en vivo para hablar del tema, fueron las palabras del creador de contenido. Horas más tarde ese mismo día, otra publicación alertó más a sus seguidores, y es que el creador de contenido había empeorado aún más. Hoy es Aragán, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Cualquier aporte es de gran ayuda en estos momentos. Aragán se encuentra luchando por su vida, en estos momentos se encuentra entubado e inconsciente. A las 10 de la noche estaré haciendo un en vivo para hablar más sobre el tema, decía el post. Pues lamentablemente el creador de contenido perdió la batalla a la madrugada de este martes 16 de enero, muriendo debido a complicaciones con el tumor en su tórax. Pues así murió el reconocido influencer guayaquileño Aragán TV Show. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.